Gracias. ...multifacética, fue azafata, vivió en Canadá, es locutora y cantante, leonina y vegetariana. Y ella misma se define como la reina del periodismo bizarro. Bueno, viste, Anabela, que las cosas no pasan por casualidad y todo pasa por algo. Y seguramente por algo te has convertido en la que sos hoy y en este nuevo rol que ocupas en los medios. Además de golpe, Mercedes, porque fue así. Fue de golpe, realmente. Mirá que las cosas se vienen dando y se vienen anunciando antes, ¿no? Sí, esto empezó el 25 de septiembre del 2008, ¿no? 2008, 2007, ya no me acuerdo. Dos años. No, todavía no cumplí dos años. Ahora el 25 de septiembre cumplimos dos años. O sea, un año y pico, ¿viste? Y lo que pasa es que el cambio fue muy fuerte y trascendió mucho. Fue fuerte y fue de golpe, porque a mí me proponen hacer entrevistas, yo estaba trabajando en la producción el 25 de septiembre cuando empezó esto, me proponen hacer entrevistas serias, como las que haces vos. Como las que voy yo. Bueno, y yo dije, me dicen, ¿a quién ponemos? Vos en ese momento ya no estabas haciendo noticieros. No, 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 yo estuve 11 años presentando noticias, después 4 años y medio en la producción y ahí, en ese momento... Pará, 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 vamos a este punto. ¿Por qué dejaste de hacer noticias y pasarte a la producción? Porque me cansé. Ah, te cansaste, ahí está. Me cansé de la formalidad de tener que estar así, seria. Ya te tentabas dando algunas noticias. Claro, ya dando noticias me tentaba y además después de 8 años estar así, hasta me dolía la columna. Sí, bueno, yo llevo 20, así que imagínate. Claro, hasta me doy 8 horas. Yo te entenderé. Claro, llega un momento que decís, ay, necesito... No, y no solamente la columna, ¿no? Sino las cosas de las que uno tiene que hablar, que son terribles. Claro, que mataron a 4, violaron a 8, te van a violar mañana. Están entre las imágenes, llevo un momento que dije, salgo a la calle y todo me parece en violadores, no puede ser. Hay gente buena. Sí, alguien queda, ¿no? Yo conozco gente que no es asesina. Ana, ver, a la producción tampoco es un remanso. No, pero me daba la posibilidad de tener un respiro, de poder hacer otro tipo de cosas, sobre todo más apuntando a conocer lo que eran las planillas de rating, ¿entendés? Como yo trabajaba al lado de Héctor Ricardo García y él es analista de rating, aprendí mucho de esto, de cómo conocer... De la cocina. De la cultura popular. Bueno, y ya que estamos hablando de eso, el minuto a minuto, ¿qué opinión te merece esta cosa adictiva de correr atrás vertiginosamente del rating más allá del producto que uno quiera hacer? Y mira, yo creo que la clave en estos tiempos es la adaptabilidad. En la vida la gran clave es adaptarse a los tiempos que corren. Y si vos podés cambiar algo, bien. Y si no, tenés que adaptarte y en base a lo que tenés ir modificando. ¿Qué es lo que hice yo? O sea, nosotros no podemos ir contra el sistema de rating porque esto es lo que determina el mercado. Y si marcás bien, te quedás y si marcás mal, te tenés que ir o transformar. ¿Qué es lo que hago yo todo el tiempo? Sería como encontrar el equilibrio entre lo que vos tenés ganas de hacer con lo que la gente quiere ver. Claro. El rating, te gusta o no te gusta, está marcando cómo se maneja el mercado y uno tiene que aceptarlo. Yo no voy a poner en contra la reina de Inglaterra, ¿viste? ¿Y vos captaste lo que la gente tenía ganas de ver o que la gente tenía ganas de identificarse con los personajes que vos traías a este estudio? Fueron las dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, yo hice un análisis de mercado, pero personal, no con agencias. Yo un día me puse a ver de que realmente famosos iban a todos los canales, o sea que si venían acá iba a ser lo mismo. Programas de cocina había en otros canales. Lo que no había... ¿Política no tenía ganas de hacer? No, 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 yo soy apolítica, ¿viste? Porque realmente pienso que la primera soberanía que uno tiene que ganar es la personal. Que eso si querés después hablamos. Dale. ¿Viste? La gente todavía no se dio cuenta de lo que es la soberanía personal. Estamos todos peleando por la soberanía argentina. ¿Y la personal qué? Estamos todos queriéndonos parecernos a otro y nos olvidamos de sacar afuera lo que uno tiene adentro para lograr la verdadera identidad y la felicidad. Porque de eso se trata un poco esta existencia, ¿viste? Entonces uno se quiere parecer a otro, lucha por la bandera, lucha por la el partido, lucha por esto y por uno y lo que uno tiene adentro no se animó a sacar. ¿Cuánta gente hay que quiere tocar el piano y no lo hace porque de chiquitito iba a tocar el piano pero mi mamá no me dejó y ahora que tengo 60 años? Bueno, andá y tocá. Porque cuando vos te animás a sacar afuera lo que tenés adentro es donde se abren un montón de canales espirituales donde la gente puede sentirse pleno. De esto se trata el programa, por eso yo le abro la puerta a todo el mundo. Claro, vos le das la posibilidad a la gente de acceder a la televisión que en otros lugares no existe y justamente es tan difícil acceder a la televisión para la mayoría de la gente, que parece como algo inalcanzable. Y acá vienen, se paran en la puerta y yo les hago la nota porque de todos los que vienen algunos van a tener la gran posibilidad después de ascender la pantalla y lograr un camino. La gran mayoría está trabajando. Decime, ¿cuál es el filtro? ¿Cuál es hasta acá sí, hasta acá no? Porque te puede pasar de tener un problema en cámara en vivo con alguien que, no sé, puede llegar a ser algo que ponga en riesgo a alguien. O sea, ¿cuál es el límite y el cuidado que hay que tener en esto de abrirle las puertas a cualquiera para que haga cualquier cosa? ¿Tenés algún límite? Sí, porque viste que lo bizarro, le ponemos un rótulo bizarro, pero en realidad uno es la manera de llamarlo. En realidad bizarro es aquel que se anima a hacer algo que otros no se animan, rompiendo un sistema de creencias. ¿Qué es un sistema de creencias? Es un formato armado por otros. Ejemplo, uno siempre creyó que para cantar había que cantar bien. Y a lo mejor cantando mal también triunfás, caso Zulma Lobato. Entonces el éxito y el triunfo no tienen que ver con que los demás te acepten en función de lo que te dijeron que había que hacer. A veces cantando mal también se triunfa. Entonces el bizarro rompe con un sistema de creencias. Se anima a hacer lo que siente y no le importa lo que le pautaron los demás. Ese es el bizarro. El ridículo es el que se pone una nana en la cabeza, viene el baile y cree que es bizarro. Ese no es bizarro, eso es un ridículo. Entonces mucha gente viene acá, me pasó con un hombre que es disfrazado de vaca, me dice, yo soy bizarro. Le digo, ¿por qué sos bizarro? Entonces me dice, no, porque yo animo a fiestas infantiles y disfrazé de vaca. Eso no es el bizarro, eso es un tipo que es actor, se disfrazó de vaca y bárbaro que le vaya bien. Pero eso no es el bizarrismo. El bizarrismo es otra cosa. Bizarro es, bueno, Zulma, el hombre del chip que te cuenta que hace 10 años tiene un chip. Si lo querés o no es otro tema. Pero el hombre vive hace 10 años con ese problema. Entonces el concepto del bizarro que yo estoy trabajando es un concepto nuevo porque se mezcla mucho con el ridículo. Y a veces pasa que otros quieren hacer lo mismo y no les sale porque es muy difícil darse cuenta quién es un bizarro y quién es un ridículo. Yo trabajo básicamente con la intuición. Ese es el problema. Yo veo a alguien y ella me da cuenta. Pero tengo intuición para esto. No me preguntes quién es el próximo ministro de Economía, porque de Economía no entiendo nada. ¿Vos podrías ser una chica Almodóvar? Totalmente. Por ejemplo. Viste que él hizo un culto en algunas películas de lo Kirch, en sus personajes femeninos, que podrían ser un integrante de tu programa. Pero sí, perfectamente. Almodóvar, Felini, toda esa onda a mí me encanta. Después otra cosa, a mí no me ofende que me digan la reina de los bizarros. Mucha gente me dice, te lo puedo decir, no te ofendes, pero sí, querido. Pero a mí no me molesta porque por lo menos soy reina de algo. Y segundo, que no es poco. Por lo menos me lo logré en un reinado. Y además le estoy dando lugar a toda esta gente que siempre fue ninguneada por la sociedad, que nunca le dieron bolilla. Y a lo mejor detrás de ese que era ninguneado, hay un gran artista. No sabía. ¿Y alguna vez vos te sentiste así como ellos? Ninguneada. Dejada de lado. Pero obviamente. ¿Quién no? Vos, con los chicos de la cámara. Todos alguna vez en la vida sentimos que teníamos algo para dar y no nos dieron la oportunidad. De todas maneras hay que tener un talento especial para hacer lo que vos hacés. No cualquiera lo puede hacer. Eso me dicen, pero es tan fácil, Mercedes. Bueno, hay que tener las condiciones necesarias para hacer determinado programa, determinado periodismo. A mí me gusta mucho escuchar. Me gusta más escuchar que hablar. Mirá que loco, ¿no? Cuando locutora, me gusta más escuchar que hablar. Porque escuchando yo voy bien, es como en varios niveles, ¿no? Escucho lo que me cuentan y a la vez escucho otra parte que la persona no se anima a contar. Que generalmente tiene que ver con lo que siente. Y además que no sea una entrevista, sino una charla, ¿no? Como esto que estamos teniendo nosotras. Que se sientan cómodos, que por primera vez puedan contarle a los demás lo que les pasa internamente. Porque hay mucha gente que no se anima a contar lo que le pasa. Y hasta que no lo saca, bueno, no se te abre este canal que te digo que tiene que ver con la libertad. ¿Y qué cosas te pasan a vos en este momento de tu vida, más allá del trabajo, como mujer? Y a mí me pasó la semana pasada lo del canto, por ejemplo. Yo nunca había cantado en mi vida. Vino Roberto Piazza con Walter, su pareja, y María Soledad, la cantante. Y me dijeron, no teníamos que cantar con nosotros en el espectáculo. Y dije, ¿yo? ¿Cantar? Y me dicen, sí, ¿por qué no? Digo, pero no me animo. Y después dije, más sí, acá viene gente que canta en los trenes. ¿No te voy a cantar yo? Yo canto, escucha. Claro, acá viene gente que canta en los trenes, dan al aire su teléfono y después los contratan para hacer show. Dije, ¿cómo no voy a cantar yo? No sé. Entonces vino María Soledad acá, dos horas, ensayé y después el viernes me lancé a cantar con Roberto Piazza. Porque además, la vida dura tan poco Mercedes. Que hay que darse el gusto de todo, ¿no? Que te tenés que dar el gusto de todo. Seguro, hay que hacerlo porque uno tiene ganas. Mañana cruzás la avenida corriente y te pisó el 59 que pasa por ahí. Te vas a hacer un problema. ¿Entendés? Yo tengo esa filosofía, ¿viste? De aprender cómo los animales que viven el hoy, es el hoy, chicos, es el hoy. Porque mañana no sabés. Y además vos has tenido, por lo que leí de tu vida, una vida muy intensa y muy variada, ¿no? ¿Te han pasado cosas o has hecho cosas distintas? Como por ejemplo ser azafata, irte a vivir a otro país. Sí, yo fui a azafata ocho años. Después me fui a vivir a Toronto un año. Después volví, fui profesora de televisión y locución en el ISER. Después entré acá. Cuando estuve once años trabajando como presentadora, no hice nada más que eso. Después cuando pasé a la producción cuatro años y medio, hice la carrera técnica en turismo en la Universidad de Belgrano. Y después la de traductora de inglés en la del Museo Social Argentino. Y ya cuando estaba iniciando la carrera de intérprete, que es lo que a mí más me gusta hacer, me sale la posibilidad de este programa. O sea que me quedó algo por la mitad. ¿Viste? A mí el interpretariado me fascina. Ya lo terminarás en algún momento. Sí, sí, pero necesitas tiempo. ¿Viste lo que es el idioma? Sí, seguro. Y después me gusta mucho investigar. A mí me divierte investigar. Contame tu faceta vegetariana y espiritual, que van de la mano, ¿no? Van de la mano. Bueno, yo encontré mi perra, Dominga, que está abajo, en el año 2000. Yo nunca había tenido animales. Y, bueno, me siguió por la calle, me siguió, la tenía conmigo, la tenía conmigo, la tenía conmigo. Y, bueno, la historia es muy larga, pero finalmente me la quedé. Y viviendo con ella, observándola, porque de la observación, la observación es una gran maestría. Cuando uno se detiene en la vida a observar, sin juzgar, es una gran maestría, ¿viste? Y es lo que yo hago. Yo observé a mi mascota todo el tiempo. Yo observaba cómo era. Ella, por ejemplo, ante las circunstancias de peligro, no se movía. Lección número uno. Ante el peligro no hay que hacer ningún cambio, hay que detenerse. ¿Viste? Que uno cuando tiene un peligro, no se quiere hacer cambios. Bueno, a mí los animales me enseñaron que ante peligro hay que quedarse quietos a ver cómo se van moviendo las otras piezas. Eso lo aprendo a los animales, yo observando. Y, bueno, después me di cuenta que entre los ojos de mi mascota, los ojos de un cerdo, los ojos de una vaca y los ojos de un pescado no había diferencia. Entonces empecé a investigar cómo era el mundo de los animales por internet. Y un día pongo en YouTube, maltrato animal, animal, y me salta una serie muy interesante que se llama Terráqueos. Se las recomiendo a todos porque es fascinante la serie. En donde ahí es una versión de la mirada de los animales con respecto a nosotros. Y ahí se me partió la cabeza. Ves esa serie y se te parte la cabeza. Porque vos ves cómo nos ven ellos y lo que les pasa a ellos en un mundo como el nuestro. Entonces dije, no, yo no quiero comer más nada, ¿viste? Porque me estoy comiendo a mis hermanos. Sí, es lo mismo. Diferente grado evolutivo, pero tienen sensibilidad como nosotros. Y es más, como no tienen registro intelectual porque no piensan como nosotros, son puro corazón y puro amor. Así que sienten lo que te pasó a vos, que de que sos madre te hipersensibilizaste y la de ellos. Ellos están en esa vibración. Con lo cual, imagínate lo que es la vaca cuando le matan la ternerita al lado para después hacerla asado. Es terrible. Entonces dije, qué mundo cruel, Dios mío, ¿dónde me metí? ¿Cuántos asados me habré comido? ¿Cuántos asados me habré comido? ¿Cuántos seres me comí? Bueno, entonces empecé a investigar cómo se hacía para ser vegetariano. En ese momento, no era como ahora que estaba más promovido el tema. Entonces, lo difícil era saber cómo hacer para comer sin que se te caigan los dientes, el pelo. Porque encima hablás con la gente y te dicen, no, mirá que yo fui vegetariana un año y me quedé sin pelo. No, mirá que yo probé y me quedé sin pelo. Mirá, yo hace 30 y mirá que estoy bastante sana, ¿no? ¿Vos sos vegetariana? Sí, toda la vida. Mirá, bueno, pero yo no te conocía. Claro, mirá, yo te hubiese contado. ¿Vos lo decís en tu nota que sos vegetariana? Sí, siempre. ¿Ah, sí? Sí, sí. Es el único llamativo de mí. Mirá, hay una Mercedes que va a salir en cualquier momento. En cualquier momento. Sí, sí, sí. Ya la veo al lado de la momia. Eso es título de nota siempre porque es lo único curioso, ¿no? Lo demás es tan formal y tan esperable.